Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo Audio Descrito. El día de hoy les traemos la película Desperado. No se olviden de suscribirse, darle un me gusta y de compartir el video. Como siempre les dejaremos el enlace a nuestra página mundoaudiodescrito.com.es en la descripción del video. Recuerden que la carpeta de Google Drive de Alfredo Amate se encuentra en nuestra página. Allí encontrarán más de mil películas, series y documentales en Español España. Igualmente les recordamos que en nuestra página encontrarán un enlace de Paypal donde pueden realizar donaciones. También encontrarán nuestro correo electrónico y número de contacto por si desean dejarnos alguna sugerencia o hacer pedido de películas. Hasta la próxima.